En 2020 no vamos a pagar dividendos, en 2021 es muy probable que sí. Yo creo que hemos sido coherentes en eso. En 2020 todavía hemos comunicado al mercado que vamos a invertir de forma todavía relevante en fibra, especialmente, o sea, subir encima de los 14 millones de hogares con fibra propia. Y, por lo tanto, la caja se va a dedicar a esto, básicamente. Y 2021 es el año donde creemos que es realista analizar de forma muy seria el timitento. No se valora de forma tangible ahora mismo en bolsa. Por eso, nosotros, el management, ha invertido en el pasado y sigue invirtiendo en estos niveles de precio con mucha convicción y con muchas ganas, porque creemos que la compañía va a ser fenomenal y va a ser solamente una cuestión de tiempo hasta que se refleje también en el valor de la acción. Eso es mi opinión. Cada uno de vosotros, no digo, no me puedo comprometer con vosotros, pero eso es mi convicción y yo estoy invertido con todo mi patrimonio, o en mi casa o en más móvil. Yo he sido siempre tajante y creo que sería justo también para todos, para nosotros y para Vodafone y sus empleados y accionistas, que lo dejemos muy claro. Nosotros no estamos en ningún proceso de compra de Vodafone en España y por lo tanto, pues no hay nada que decir al respecto. Valoramos esta empresa que es fuerte, no pasa un buen momento en España, pero nosotros no lo vamos a aprovechar y no queremos desestabilizar a nadie. Nosotros nos centramos en nosotros y en este momento no hay nada. Gracias por ver el video.